Con la llegada del nuevo año llegan también nuevos impuestos. Algunos se mantienen y otros aumentan, como el IVA de la luz, que estaba al 5% el último año y sube al 10%, tal y como se aprobó en Consejo de Ministros. Eso sí, sigue lejos del 21% que pagábamos antes de la crisis energética propiciada por la guerra en Ucrania. Esta subida implica pagar unos 2 euros de media más al mes, 25 al año. En el caso del gas, sube al 10% hasta el final de marzo y después volverá al 21. Todo ello una vez que Europa le ha dicho a España que ya no puede continuar con la excepción ibérica. Lo que sí se mantiene es el IVA al 0% en alimentos básicos como el pan, los huevos, la harina o la leche y al 5% en pasta y aceites. También acaba la subvención de los combustibles, pero llega, afortunadamente para el sector del transporte profesional por carretera, con los precios estabilizados. Sin embargo, sí que suben los peajes. En concreto, la AP7 Alicante Cartagena aumenta en un 6,65%. En cuanto a la vivienda, hay una previsión de que los precios caigan un 2%, mientras que los alquileres tendrán un tope máximo de subida del 3%.